¿Cuál es el mejor momento del Jerez? El Jerez no nos ha permitido eso y bueno, en el primer tiempo la verdad que ellos en ese aspecto han tenido el control y el dominio del juego. En la segunda parte no hemos podido aprovechar los espacios que el Jerez empezó a generar, no era fácil jugar contra un equipo como el Jerez, ya digo, en este momento. Y bueno, es para felicitar a mis jugadores por el esfuerzo, porque se han antepuesto ante todas las adversidades que han ido ocurriendo durante la semana. Desde aquí quiero darle un fuerte abrazo también a Maero, que tiene una lesión importante. Y bueno, es el cuarto jugador con lesión importante que tenemos esta temporada y bueno, pues este punto va dedicado a los compañeros que hoy no han podido estar y que a todos les hubiese gustado estar en un escenario como Chapin. ¿Ese era el objetivo de hoy? ¿Conseguir un punto en Chacón? No, ni muchísimo menos. Nosotros hemos intentado trabajar durante la semana y preparar el partido por y para poder conseguir los tres puntos, como lo hemos hecho en cada uno de los partidos. Lo que pasa es que bueno, nos hemos encontrado un Jerez que no nos ha permitido poder estar en el aspecto con balón como normalmente solemos estar. O como por ejemplo estuvimos en la primera vuelta cuando el Jerez nos visitó. Yo creo que también, vuelvo a repetir, a insistir, nos hemos encontrado el mejor Jerez de la temporada en este momento. Ellos tienen un puntito muy importante de intensidad y de inercia y nosotros, bueno, contrarrestar eso para nada ha sido fácil y al final, si no hemos podido ganar, pues nos llevamos un punto que para nosotros sí es muy válido. ¿Ese empate lo considera justo? Pues sí, sí lo considero justo, igual que consideré el punto de la primera vuelta justo cuando nos empataron en el 94. Al final el fútbol es acierto en las áreas, si el Jerez ha llegado a la área y no ha sido capaz de materializar gol y nosotros inclusive en el minuto 94 Manolo Cano ha tenido una, al final el fútbol, la justicia la marca los goles y el acierto que tenga cada equipo en cada una de las áreas. Con lo cual, bueno, pues creo que en mi punto de vista, pues el punto al final va en función de los goles que se produzcan. La verdad es que hemos estado tan metidos dentro de lo que es la dinámica del partido que, bueno, que nos hemos abstraído un poco del ambiente que es fabuloso, la verdad que el ambiente que la afición de Jerez pone es de otra categoría y seguro que pronto estará en otra categoría donde se merece, pero hemos estado tan metidos en el partido que, bueno, y meter en nuestros jugadores que es difícil meterme en la borde del árbitro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!